Un año después de los acontecimientos ocurridos en The Clock Tower, Jennifer Simpson comienza a ser tratada por el reconocido psiquiatra Samuel Barton, quien tratará de ayudarla a superar su experiencia traumática en la torre del reloj, así como averiguar algo más tras el misterio de Scissorman. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que, si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. La historia comienza mostrándonos un prólogo en el que manejaremos a Samuel Barton, un psiquiatra quien se encuentra realizando una sesión de hipnosis a Jennifer, pero entonces aparecerá Ellen Maxwell, la asistente de este psiquiatra y la nueva persona que ha adoptado a Jennifer, quien interrumpe la sesión y se lleva a la chica, alegando que aún no está preparada para revivir los horrores de la torre del reloj. Este hombre parece estar obsesionado con los asesinatos cometidos en la torre del reloj, sobre todo con descubrir la identidad del ahora famoso Scissorman, quien se ha convertido en todo un fenómeno sensacionalista al haber sido filtrado por la prensa. A su vez, Barton tiene en su poder la estatua que vimos en el primer juego y que estaba involucrada en el ritual, por lo que aquí el juego nos da la opción de llevarla a un hombre llamado Rick para examinarla y así poder obtener algo más de información. Pero Barton comenta que hubo otro superviviente aparte de Jennifer y que se trata de un niño de 10 años quien acude acompañado de Kay, su instructora del Orfanato Granite, mismo orfanato en el que estuvo Jennifer. La mujer nos dice que el niño se llama Edward, aunque este no es un hombre real y es solo un nombre que se ha inventado para poder dirigirse a él, pues el niño parece haberlo olvidado todo tras el shock. Justo cuando Barton se dispone a comenzar el interrogatorio, el juego nos transporta a otro lugar y pasaremos a manejar a Jennifer, quien se encuentra en casa de Helek, pero ésta aún no ha regresado, por lo que la chica decide salir a dar un paseo. El juego nos da la opción de visitar varios lugares diferentes. Si volvemos a la universidad, le haremos una visita a Helek, quien comenta que regresará tarde a casa y no la esperemos a cenar, pues tiene que encargarse de unos asuntos del trabajo. Podremos visitar el hotel donde se hospeda Edward. Aquí veremos al chico acompañado de su instructora, quien nos vuelve a recordar que el niño ha perdido la memoria y que la compañía de Jennifer quizás le ayude a recordar, por lo que ésta se marcha con la promesa de volver a visitarle pronto. De vuelta a la casa, encontraremos a un reportero fuera. Este se hace llamar Nolan y dice estar muy interesado en los asesinatos de la Torre del Reloj y en Jennifer, por lo que no pierde la oportunidad en invitarla a cenar con la excusa de hacerle una entrevista. De camino a su cita, Jennifer siente que alguien la está persiguiendo. Ella corre hasta el edificio más cercano en busca de ayuda, que resulta ser el lugar de trabajo de Helen. Un vigilante de seguridad saldrá a preguntarle qué ha sucedido, pero entonces Cisorman hará acto de presencia y matará al vigilante con sus enormes tijeras. Este nuevo Cisorman, con otro atuendo y un aspecto más adulto, perseguirá a Jennifer por las instalaciones del edificio hasta que ésta logra darle esquinazo. Aquí, veremos el cuerpo decapitado de otro de los guardias a manos de Cisorman y nos toparemos con el cadáver de una chica en el aseo de mujeres. Tras investigar un poco el lugar, huiremos por la escalera de emergencia hacia la comisaría a contar lo ocurrido, pero el inspector Gotts duda del testimonio de Jennifer y de que Cisorman esté detrás de los asesinatos, así que le pide que vuelva a casa y descanse, donde estará segura gracias a la patrulla de policía que ha encargado vigilarla. Al día siguiente, Jennifer tiene una conversación con Helen, donde ésta le cuenta que la estatua que encontraron en la torre del reloj la tiene un tal Rick. Recordemos que esto sucede porque Barton le ha hecho entrega de la estatua, y ella cree que este Rick también está involucrado en lo sucedido. Jennifer cree que Nolan puede saber algo al respecto de este tal Rick, por lo que va a buscarlo a su lugar de trabajo. Y efectivamente, Nolan le confirma que Rick era el mayordomo de la familia Burroughs y que justo se dirige a entrevistarlo. Entonces, tendremos la oportunidad de pedirle a Nolan que recupere la estatua. Si lo hacemos, pasaremos a manejar a Nolan, quien se encuentra entrevistando a Rick. El anciano le comenta de la existencia del Castillo de los Burroughs, donde vivió un monstruo que aterrorizaba al pueblo, concretamente el primer Ciserman, y del cual ya os hablé en el anterior vídeo. Este joven sufría de la maldición de los Burroughs, la cual se pasa de generación en generación, por lo que se dedicaba a asesinar niños. Pero su padre no pudo soportar esto y terminó con la vida de su propio hijo. Al preguntarle a Rick por la localización del castillo, la lámpara del techo se desprende y cae sobre el anciano, acabando con su vida. Obviamente, este acto de maldad es llevado a cabo por Ciserman, quien ahora acosará a Nolan por la casa, tratando de matarle a él también. Finalmente, Nolan consigue recuperar la estatua y abandona la casa a toda prisa. Nolan se reúne con Jennifer y Tim, su camarógrafo, y le comenta lo sucedido con Ciserman y la muerte de Rick. Tras devolverle la estatua a la chica, este sugiere ir al castillo de los Burroughs, el cual está en Inglaterra, para averiguar la verdad tras los asesinatos, pues él cree que ese castillo puede que sea el lugar de nacimiento de Ciserman. Pero antes de irse, Jennifer decide hacer unas cuantas paradas por los lugares conocidos. Así, la noticia de que va a visitar el antiguo castillo de los Burroughs llega a huido de todos. Y no solo Edward decide acompañarla, sino que también lo harán Helen, Nolan, el psiquiatra, el inspector de policía y hasta los dos compañeros de trabajo de Helen. Tan pronto como pisa en Inglaterra, las cosas malas comienzan a suceder y Jennifer desaparece. Esta es secuestrada por Harris, uno de los compañeros de trabajo de Helen, quien parece tener una obsesión insana con ella. Harris se ha disfrazado de Ciserman, alegando que el propio Ciserman le pidió que lo hiciese y a cambio dejaría que Jennifer fuese suya. Pero antes de terminar de explicarse, el verdadero Ciserman aparece y lo asesina. Ahora que está en el castillo, Jennifer se dispone a investigar huyendo de las tijeras de Ciserman. Aquí dentro nos toparemos con algunos de los personajes, como el inspector Gotts, quien parece estar herido, y el psiquiatra Barton, quien nos ayuda a descifrar un texto en latín, que más tarde nos ayudará a abrir una puerta. En la bodega veremos a Beth, quien está paralizada del miedo y se niega a salir. En cambio, nos da la llave de la mansión, la cual nos será de gran utilidad para encontrar la salida. En una de las habitaciones encontraremos un enorme sarcófago que guarda el cuerpo momificado del primer Ciserman, quien custodia la llave de un cofre situado en esa misma habitación. Dentro del cofre está Helen. No sabemos cómo ni quién la encerró ahí dentro, pero resulta de lo más surrealista. Nolan estará en una sala llena de huesos esparcidos por el suelo. El chico tiene una herida en la pierna y no puede caminar, por lo que tendremos que seguir sin él. Pero algo sucede en esta sala, y es que veremos los fantasmas de algunos de los niños asesinados en el castillo. Llegaremos a otra habitación, donde tomaremos una daga ritualística, pero entonces una especie de zombie saldrá del suelo y tendremos que huir de él. Ya en las catacumbas veremos a Ciserman junto al cadáver de su instructora, revelándonos la identidad del asesino. Y es que Edward ha estado detrás de todo desde el principio, y resulta que su verdadero nombre es Dan Barrows. ¿Recuerdas el feto amorfo de la primera entrega, que se escondía en la cuna bajo las estrellas, y que Jennifer prendió fuego? Pues se trata de él, quien busca venganza por la muerte de su hermano Bobby y de su madre. Nolan llegará para ayudar, dándole algo de tiempo a Jennifer, quien coloca la estatua en un hueco en la pared, revelando una puerta. Al nombrar las palabras del texto en latín, ésta se abre, y Jennifer y Dan son arrastrados, pero con la ayuda de la daga, la chica logra deshacerse de Ciserman, quien termina siendo arrastrado hacia la puerta. Nolan y Jennifer quedan atrapados, dándole tiempo a consolidar su relación mediante un beso, pero entonces son rescatados por Helen, quien acude acompañada de un equipo de rescate y de algunos reporteros. No obstante, dependiendo de si durante el prólogo enviamos la estatua a la casa de Rick o a la biblioteca, manejaremos a Jennifer o a Helen durante el resto del juego. Al manejar a Helen, cambiarán algunos aspectos, como el hecho de que el inspector Gotts sea quien ayude a Helen y no Nolan, y que Barton sea quien se haga pasar por Ciserman e intente matar a Jennifer y no Harris. Pero canónicamente, la historia válida es la de Jennifer, por lo que no entraré en detalles con la de Helen. Jennifer descubre la identidad de Ciserman, y tras hacerlo caer dentro del agujero de la puerta, ella y Nolan son salvados por Helen. Jennifer no logra escapar del vórtice y es arrastrada junto a Ciserman. La escena que sigue muestra a Helen y Nolan visitando la tumba de Jennifer. Jennifer encuentra a Ciserman y lo reconoce, pero entonces Kay la apuñala. El juego termina mostrándonos una escena donde un reportero informa sobre el incidente indicando que se han encontrado muchos cadáveres, pero milagrosamente hay un superviviente, que no es otro que Edward. Jennifer llega al patio con la fuente, donde se topa con Edward, quien le dice que ha encontrado una salida, pero entonces este la apuñala y veremos su reflejo en un charco de sangre. Veremos a Jennifer en su habitación, escribiendo en su diario de cómo nunca logró encontrar la estatua. Entonces, oiremos las tijeras de Ciserman indicándonos que se encuentra cerca. Helen es atraída hacia el vórtice junto con Ciserman, pero el inspector Gotts dispara y logra salvarla. Más tarde veremos cómo Helen encuentra a Jennifer bajo los escombros, aunque no hay rastro de Nolan. Aquí, Helen es atraída por el vórtice junto a Ciserman, pero durante la escena en la que el reportero informa sobre el incidente, veremos la mano de Edward saliendo de los escombros, indicándonos que sigue vivo. Barton engaña a Helen y le hace creer que ha encontrado una salida, para luego matarla golpeándole la cabeza con una piedra. La siguiente escena veremos a Gotts visitando la tumba de Helen. Helen dispara y mata a Ciserman antes de descubrir que se trataba de Samuel Barton, por lo que llega a la conclusión de que él siempre fue el verdadero Ciserman. Helen entra a la habitación de Jennifer y se la encuentra muerta con unas pequeñas tijeras clavadas en la espalda. La mujer corre hacia la chica, luego veremos a Ciserman escondido tras la puerta y la pantalla se desvanece. Se cree que este final es una continuación del final E de Jennifer. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Clock Tower. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.